Repelentes naturales para mapaches. Para ahuyentar a los mapaches podemos recurrir a remedios naturales, veamos los más usados por los granjeros. Hervir pimienta de cayena, cebolla y pimiento. En una olla colocamos agua, pimienta de cayena, una cucharada, un pimentón y una cebolla amarilla bien picada. Se hierve todo, luego lo dejas enfriar y hay que colar la mezcla. Al tener la mezcla lista, ya puedes rociarlo en los sitios donde suelen pasar los mapaches y por donde no deseas que entre. Prepara mezcla con picante. En 3 litros de agua vaciamos un pote de salsa picante concentrada, añadimos media cucharada de jabón líquido o en polvo. Rociar por los sitios donde pasan los mapaches. También se pueden rociar en áticos, garajes, potes de basura. Usar los olores que odian los mapaches. Naftalina y amoníaco repelen a los mapaches, no les agrada el olor. Se pueden colocar pedazos de tela impregnados en amoníaco, y se ubican en el jardín, y puertas por donde suelen pasar estos animales. Los mapaches suelen confundir el olor a amoníaco con orina y eso no les gusta. Precaución al usar estas ayudas, sobre todo si hay niños o mascotas en casa. Gracias por tus comentarios sobre los mapaches.